Y una vez más, se viene el racito de la pastilla La partita de los dos, de los dos, DJ Tadeo, DJ Traorito Con fuerte muchacho, siga moviendo la banda Movente, partita, movente, partita, movente, partita, movente, partita A ver, no dime si me ayudan con esto que dice La puerta Vídeo, vídeo, vídeo Acasente, acasente Arque, vifar Vídeo, 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 víde Ahora se viene, se viene Sí, 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 Tadeo, dice Raulito Siga, viva, 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 viva Viva, 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 viva Siga moviendo la marcha Movene, marcha, move, marcha A ver, no te ven si me ayudas con esto que vices La barca, barca Se mueve pa' Se cura 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 pa' Y para vos, vuelve, la asesina, que ella, para de bailar, 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 arriba, arriba Y para vos, vuelve, la asesina, que ella, para de bailar, 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 bailar. Y para vos, vuelve, la asesina, que ella, para de bailar, 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 bailar. Y para vos, vuelve, la asesina, que ella, para de bailar, 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 bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!